Ok, el juego será así, yo contaré 1, 2 y 3. Un ejemplo, ellos dos quedaron diferentes, te tienen que agarrar un bloque ahí en la mano, hasta que pierdas otro. 3, 24, 25, 26. 2, 2, 1 y 1. Estás hablando con estos peces. 10, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Este es rápido! 1, 2, 3, 4. ¡Este es rápido! ¡Ya tengo esta tuya, loco, puesta! 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a su nuevo video para mi canal de YouTube. Dios mío, lo solpica. Solo fue un sueño. Ok, el juego será así, yo contaré 1, 2 y 3. Un ejemplo, ellos dos quedaron diferentes. Como ellos quedaron diferentes, tienen que agarrar un bloque ahí en la mano, hasta que pierda otro. Y el que pierda 10 veces, este pierde 10 veces. Este tiene que hacer una caminata con un bloque. Vamos al juego. Cuente, cuente. 1, 2, 3. Vamos, cuente. 1, 2 y 3. No me gusta el flow del Moreno, no. Espera. Ahí le voy a terminar la mano más. Adiós, ¿por qué? No. Moreno, deja tu tigeraje. ¿Por qué todo estáis tocando para arriba? El Moreno es el último que viene. Cuando la van a arreglar, cuando dice el 13, la boca es ahí mismo. Yo voy a contar. Hasta que cuando yo me pare, se termina la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. El diablo. El diablo, el diablo. El diablo, el diablo. El diablo, el diablo. El diablo, el diablo. Hasta que yo pare. La verdad, hasta que veo ha sido mejor. Hasta que tú pare. 1, 2, 3. Ahí tengo. Uy, chichín. Agarra. 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 Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Eso no me gusta, no. Es que yo pa... Ese Moreno tiene un tigeraje, coño. Vamos, vamos. Una, dos, tres. Ay. Una. Ejeje. No te duras más que dejar moviendo. Ese Moreno tiene un tigeraje. No te demoramos. Ej, ¿por qué? No te demoramos. Llegan ya. No te demoramos. Una, dos. Eeeeee. Uno, dos. Agarra. 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 Uno, dos, cinco. Uno, dos, tres. Ese. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres. Pa, pa. Cuántas lleva ya, pa, pa? Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Vamos, cuente otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy. Tieti. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es parando también, es parando, es parando. Sigue, 4, 5, 6, 10, 5, 6, 7, 8, 9, Cuánto lleva ahí? 3, 3, El tiene el bloc cargado, nada más son 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, Nadie va a quedar demasiado rápido. El que termina el último también. El que termine de último. El que termine moviendo la mano de último. El que se ponga así de último. Sin ninguna salida, sin ninguna salida el que termine de último. Vamos, 22, 23, 24, 25, 26. Asustado, poter, ni un poco. Si no puedo con él. Ay Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pero no dije para, no fue porque yo. Fue el que termina de último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Cuenten, cuenten. No, llevo yo 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ey! Llevan 4 Llevan 4 Llevan 4 4 y 4 Y este es Y este es ¿Llevan uno? Estos no llevan uno Ehhh ¡Ey! 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 Cuente Cuenta un 2, 3, 4 y 5 Este es 1, 2, 3, 4 Ya levanta, hasta me. Vamos, ya te tocó. Dos. Levanta, uno. Espérate, tú llevas dos ya. Dos, uno, dos. Pero así no me vas a... Tienes que perder, obligado. No, claro. Uno, dos, tres. Tú. 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 Decida. Decida. No, porque yo no he pedido. Me lo quieren chacar a mí. Bueno, son de nada de una. Son diez que te tienen que tocar. Dos. Tres. Cuatro. A él le gusta tener ese vlog. Una, ven, voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lleva cinco, compadre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, no. Hice una pausa. Tú viste. Hice una pausa. Tengo que tomar el hombro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. A ver esa mano más. Que se vea eso blanco ahí. Que se vea la palma. Que estoy sudando. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Moreno, 49. ¿Es이라 ogres? De hecho rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro Moreno mueve esa mano Moreno mueve esa mano De que? Protopesa ladronazo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Estamos en paz Bajamos ahí Vamos Una, dos Uno, dos Ay Hasta así que le llevó Llevo siete Seis Una, dos, tres, cuatro Un papa A raíz El mejor es así El hombre lleva cinco Uno, dos, tres, cuatro Uno me llevó ¿Cuál fue? Revisen mi A raíz Cuatro Cuatro lleva ella No, lo que tienen que hacer Cuatro, este lleva cuatro Yo llevo cuatro, yo llevo seis No, yo llevo cuatro Seis Una, dos, tres, cuatro ¿Y ahora quién fue? Yo no veo a nadie Una, dos Uno Una, dos, tres, cuatro Cuatro ¿Quién fue? Ahí está como nervioso Cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Pero había uno que no lo mueve Eso ¿Decíganse uno de ustedes dos? ¡Decíganse uno de ustedes dos! ¡Decíganse uno de ustedes dos! ¡Decíganse uno de ustedes dos! ¡Decíganse otro de ustedes dos! ¡Eso es rápido! Una, dos, tres ¡Revisen! Es el mismo que dijo La bolsa Es el mismo que yo estoy con esta todavía Que pesa mal ¿Qué? ¡Ega! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve con dos pies! Uno, dos, tres, cuatro ¡Decíganse uno de ustedes! De nuevo Eso no se va a ver ¡Ey! Ahora ahí sigue ¡Una, dos, tres! Pero yo sigo contando Sigan, sigan ¡No! ¡Yo voy contando! ¡Sigan, no! ¡Yo estoy contando papá! 3, 4, 6, 7, 8 ¡Uyalo! ¡Uyalo que cuenta! ¡A ti te faltan tres niños! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Me va a caer bro Estas bien pendejo Bien pendejo 3 No, pero no lo suben ni van ni nada Es que casi no lo saco Va a volar así a las manos 1 1 2 3 Y ahora 6 Mentira esta contando mal Esta contando mal Yo me pare antes Yo me pare antes Yo me pare antes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Toma 6 6 6 6 6 6 7 No, yo tengo 5 No, no, no Subaselo Este que lleva 5 Subaselo Disculpe a tus amigos Ponte a tus amigos El que lleva 5 es el Eudi Este es el que lleva 8 3 Tu lleva 8 5 6 5 5 5 5 6 7 7 7 7 1 2 3 6 6 8 8 1 2 3 4 4 2 3 4 5 6 6 ¿Listo o no? Lleva 6 Ya le gusta estar llegando donde mi ¡Ey, ay, ay! Te quedé tres pies, coño! Y no pare mañana, pare el otro pasado Lleva 6 Compay, te lo pierdes 1, 2, 3, 4, 5 En el hombro, no te vas de allí Está en el hombro, ahí está Lleva 7 tú, ya Tú te das cuenta si está en el hombro Lleva 8 8 6 7, 7 y 8 Lleva 6 Yo no salí de nuevo 1, 2, 3, 5, 8, 10, 20, 15 No, cuéntame bien compadre 1, 2, 3, 4, 6 ¡Ey, ey! ¡Nueve! 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 ¡Nueve ya! ¡Vamos! Cuéntame uno Más bueno que quedó 3, 4, 5 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no cuenta! ¡Cáelo, cáelo! Uy, no lo quieran tanto 2 Por dejar estar embargando 5 Y ahora ese Homera ¿Viste? Póngaselo a los dos Déjalo a los dos 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ya que no se decide 7 y 7 7 y 7 ¡Ay! No, 8 y 7 Porque usted daba 7 y 7 Y yo ahora Lleva 8 Ahora 8 Tú estás empate con él 6 a 6 8 y 7 Y yo 9 Estoy feliz y enojado Estúpido Tu llevas 7 Tu llevas 7 Tu llevas 7 Tu llevas 7 con esta 7 Vamos, vamos Y 8 1, 2, 3 Ya te vas a encontrar ¡Ey! ¡Ya! Llevas 9 Llevas 9 8 8 Y quita todo lo del hombre Porque así no vale En el lado hay brazos En el lado hay 1 Esa es lo mejor de este lado O sea, yo cuento Espérate, yo cuento Vamos 1 2 Ahora sí 3 4 5 ¡Ey! ¡Ey! ¡No todavía! ¡Que no! Eso no vale Vamos 8 1 2 3 4 5 6 Vamos ¿Tú atiendes ya? Vamos 1 2 3 4 5 ¡Ey! Esto es más niño No es uno ¡Abusador! ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Como 10 4 2 3 4 5 1 2 3 Esto se va a controlar ¡Ey! 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 Ok, mi gente, él perdió DBS Entonces tiene que agarrar un vlog Y irse de una distancia a la otra Haciendo sentadillas Vamos allá 1 ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ey! 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 ¡Ey!